Consulta Ciudadanas es un instrumento de participación directa e incidente en el marco del Gobierno Abierto de Bogotá, donde la ciudadanía se pronunciará frente a determinadas actuaciones o decisiones que son sometidas a consideración de la ciudadanía por parte de la administración distrital o local. El distrito o la alcaldía local propone una iniciativa. Por ejemplo, para arreglar un parque o una ciclorruta, usted puede votar sí o no a través de consultaciudadanas.gob.co y dependiendo del resultado se toma la decisión. Si tienes más de 14 años y vives en Bogotá, puedes votar. Una consulta ciudadana debe abordar asuntos de aspecto distrital e interés general y no podrá ser objeto de consulta ciudadana los asuntos presupuestales, fiscales, tributarios y de competencia exclusiva del nivel nacional y departamental. En tus manos está el poder para decir qué obras o qué iniciativas se priorizan para el desarrollo y crecimiento de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!